¡Ve a chicar! ¡Ve a chicar, tú eres el hombre de la casa! En contexto, de nada se prendió la regadera. No se prendió, está goteando, no sé si se quedó. Y ahorita está goteando. Ve a ver. Pero aquí mi novio prefiere que yo me pare encurada y me dé frío a que él se pare que tiene sudadera. Yo voy, yo voy, yo voy. Ah, mira. ¿Qué haces? ¿Te bañaste recientemente? No. Está súper mojado aquí. Ya no. Literal es como si se hubieran bañado hace cinco minutos. ¿Y qué procedió? Yo ya se ha dado la llave del agua como hacia el centro y estaba como a todo lo caliente. A ver si así ya se queda bien. Ese edificio de enfrente son oficinas y es domingo, entonces se supone que nadie trabaja. Y ahorita todo ese piso se prendió. Y miren, ahí el fondo. No sé si se alcanza a ver. Miren, ahí se alcanza a ver. Y este edificio está cerrado. O sea, no puede haber nadie porque es fin de semana. O sea, no hay ni guardias ni nada. Ahí está todo el piso prendido. Ayer ya nos seguimos grabando todo el asunto paranormal porque Con se enoja y dice que traemos malas vibras al depa. Que por cierto, ninguno de los dos, ni ella ni yo, somos tan creyentes a todas esas cosas. Entonces realmente no les quisimos aquí montar un drama enorme. Mejor procedimos a dormirnos y dejar todo tranquilo. Pero pues a la mañana salgo porque tuve que ir a una grabación que tenía pendiente. Y regresando de la grabación, oh sorpresa, habemos internet. Ya no estamos sufriendo, gastando nuestros datos. Y ahora podré streamear también. Yo sé que medio se ve igual todo esto, pero ya va quedando mejor. Falta colgar este par de cositas y poner el mueble de la tele. Pero ya tenemos una lamparita. Ya tenemos mucho más armado esto con las repisas. Ya traje el otro monitor. Estoy ya descargando los juegos y actualizándolos. Y ya colgamos el cuadro. Les voy a echar una vista panorámica para que vean qué bonito se ve. ¡Wow! Bueno, pues con su madrugó, tuvo que ir a una cita al SAT. Porque el hecho de independizarnos no nos quita el hecho de que tenemos deberes como adultos. Entonces, pues tuvo que ir. Y yo necesito ir a la plaza para recoger ropa para un evento que se viene este fin de semana. Y les va a encantar la noticia. Se los voy a dar pronto. Creo que llegué muy temprano. A ver si ya están abiertas las tiendas. Aún está cerrado. Esta madre está pesadísima. Ahora nos llegó un paquetito. Les soy sincero, me emociona más a mí que a la señora de la casa. Yo lo pedí, coche. Ella lo pidió. Porque yo le dije, yo no me voy a dar el tiempo de hacer eso una vez cada dos semanas que vaya a ver el super. Y yo lo hago. Es como Navidad. Aquí mi housewife se va a poner a acomodar el super una vez a la semana que lo hagamos. Y le compré sus útiles para la escuela. Pones la tapa así y se cierra una presión. Y se ve a Asteri, nuestra alancena. Y falta que lleguen los del reafri también. Pedimos unos para el reafri. Ah, mira. Y tiene etiquetas para que los marques. Asteri es como compra de señora. Cuando se acaba de ir a la despedida de soltera de Dani. Y en lo que ya se fue, yo estoy haciendo mi valeta para este fin. Que de verdad ya les quiero contar. Ya les quiero contar dónde voy a ir con el nene. Ahora sí a ponerle sus etiquetas y acomodarnos. Pues así quedó. Tenemos galletitas, azúcar, los cereales, la pasta, el arroz. Y este yo creo que lo vamos a usar para frijoles o algo más. Pero, miren qué bonito quedó. Tienemos con el ejercicio de hoy. Día nuevo y ahora venimos a The Home Depot. Maleta lista y sorpresa. Traición. Al lugar al que iré. Al que no me va a llevar. Al lugar al que nos invitaron. A mí no. A Coachella. A Nico y a mí. Se va a ligar a Billie Eilish. No me voy a ligar a Billie Eilish. El nene y yo vamos a ir a Coachella este fin de semana. Así que desvlogaré todo lo que vamos a hacer allá. Va a estar increíble.